Fútbol, microfútbol, básquet y otras disciplinas deportivas se jugarán en el torneo interempresarial que organiza con Familiar de Nariño, con el objetivo de brindar espacios de sano esparcimiento y de recreación a los afiliados y a las diferentes empresas del municipio de Ipiales, con el ánimo de mejorar vínculos laborales y de llevar la lúdica como herramienta de integración. Sí, muchas gracias. Con el ánimo de llegar al esparcimiento a todos los afiliados a la Caja Compensación Familiar de Nariño, por parte de la dirección, el doctor Luis Carlos Coral, se ha determinado que en cada una de las regionales, Pasto, Ipiales y Tumaco, se lleve la primera fase de los juegos interempresas. Dentro de esos juegos interempresas en la ciudad de Ipiales, en este momento estamos llevando, vamos a hacer las inscripciones, se están haciendo las invitaciones correspondientes a cada uno de los empleadores y haciendo la invitación muy formal a las personas que lideran el deporte en cada una de esas empresas. Los deportes que se han programado para este evento son fútbol, microfútbol, tenemos baloncesto, tanto femenino como masculino y tenemos un juego que ha tenido una aceptación también en el medio que es el sapo, el juego de sapo que también se va a desarrollar en estos juegos interempresas. Esta actividad se cumplirá el 10 de junio, el Congreso Técnico se realizará el 30 de mayo, los campeonatos deportivos se realizarán en las instalaciones del Coliseo y Estadio Municipal.